Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñame a visitar a Woman's Boutique. Ellos están ubicados en Avenida 5 de Mayo, número 24, local 3B, Tecama Centro, Estado de México, dentro de Pabellón Tecama. Ahí vemos el nombre. Como referencia, de mi lado derecho, vamos a encontrar la tienda Vertich. ¿Y para llegar aquí, Elin? Para llegar aquí, ya sea, nos encontramos sobre la Avenida México Pachuca, o bien por la autopista, igual México Pachuca, ahí nos encontramos, estamos en Tecama Centro. Ok, y nos vamos a hacer unas tres calles, más o menos, de la carretera hacia Plaza Pabellón. Vamos a pasar como referencia, también un copel. Un copel, y posteriormente Vertich, y enseguida encontramos la Plaza Pabellón. Ok, vamos a ingresar. Para que vengan a conocerlos, manejan ropa de importación calidad previa. Les vamos a dar más detalles de dónde viene esta ropa. Mira, en la entrada, vemos el nombre, Woman's Beauty, y vemos exhibidos algunos diseños en los maniquís. Van a encontrar prendas para toda ocasión. Hermosos vestidos, cortos, largos, blusas, pantalón, todo de excelente calidad para hacer negocio o para uso personal. Hacen envíos a todo el interior de la República. Eli, coméntanos, ¿qué horario manejan? Tenemos un horario de 9 y media de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Ok, perfecto, no hay pretextos. Aquí estarán recibiéndolos el día que ustedes gusten. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Ok, ¿y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un poquito de todo. Manejamos ropa casual, ropa formal, zapatillas, accesorios, bolsos, bolsas de mano, bolsas casuales, igual para cualquier día de la semana. Contamos con probadores para que ustedes puedan leerse su ropa. Excelente. También les podemos prestar algún tipo de vestido para que se lo midan, zapatillas, accesorios, todo para la semana. ¿Cómo va a quedar ese día de la semana? Ok. Vamos a comenzar. ¿Qué vemos de este lado ahí? Ah, tenemos una chamarrita animal print, muy bonita. Tiene lentejuela. Sí. Que hace que le dé más brillo y más toque a la prenda. Exacto. Esta la tenemos acá en la talla, tiene chico, mediano, grande y la tenemos con un costo de $895. Genial el precio para la calidad. Mira, está preciosa. Es una chamarra de moda. ¿De este lado? También tenemos un pantalón animal print con efecto de la esquina. Sí. Trae bolsinas. Trae sus cintas para que se pueda hacer el tipo de llover abajo. Perfecto. Este igual lo tenemos, ese viene con mi talla, viene con un precio de $799. Ok. También tenemos un pantalón animal print con lentejuela. Ese viene por tallas, viene chico, mediano, grande y lo tenemos con un precio de $849. El corte es recto, pero viene amplio. Está precioso, ya le incluye el cinturón. Uh-huh. Mira. Tiene la misma textura que la chamarra, ¿verdad? Sí, viene con lentejuela. Viene con lentejuela tornasol, precisamente para que le dé otro efecto. Realza bastante. Y ahorita el animal print regresó muy fuerte y aquí tienen distintas presentaciones. Aquí tenemos un conjuntito, dos piezas, pantalón y blusa. Viene por tallas, viene de talla chica, mediana, grande y lo tenemos con un precio de $899. La blusita viene bastante amplia, es tela de tipos aquí y el pantalón chico también y viene con un corte de... Mira la caída esta del pantalón. Perfecto. Y de este lado tenemos una blusita, animal print, con efecto de chaleco. Sí. La blusita viene bastante amplia y mejor, es una sola pieza, está en $485 y la manejamos con tallas chica, mediana y grande. Está preciosa igual, muy bonita. Mira. Gracias. Vengan a visitarlos, les va a encantar esta boutique. Tienen modelos muy bonitos, originales, únicos, de excelente calidad o bien, realicen sus pedidos ya que no hay mínimo de compra. Exacto. El cargo del envío es a cargo del cliente, envío a todo el interior de la república. Así es. Este lado que vemos él. Vemos una falda tipo mezclilla y trae tela con lentecola. Sí. Que es forro corto y el velo es largo. Esto lo tenemos en todas las calles y viene con un precio de $725. Lo encuentro para que lo vean, que es lo que te da mezclilla. Exacto. ¿El cinturón? El cinturón. El cinturón también lo tenemos. Este le cuesta $2.69 y tenemos más modelitos. Perfecto. Y hacen plata, en dorado. Gracias. ¿Un modelo recién llegado? Recién llegado. Bueno, el vestido tipo mezclilla con cuello. Este viene con maldita larga, viene con tela mezclilla. La tela es muy suave. Reicura está en la parte de abajo. Este lo manejamos igual. Talla chica, mediana y grande. ¿El precio? Este te cuesta $719. Perfecto. Está precioso la combinación y además se ve muy cómodo. Enseguida, chaleco. Tenemos un chaleco de mezclilla que nosotros lo combinamos con una blusita básica para que puedan ponerlo en cualquiera de sus outfits. Aquí, un chalequito de mezclilla. Realza bastante. Tres brillitos, tanto de la parte de atrás como la de delante. Esta es la talla chica, la tenemos en $739 pesos. Realza bastante el brillo para quienes nos encanta. Sí. Miren, así le pueden hacer la combinación. Se ve precioso. De este lado, chamarra de mezclilla con diseño de corazones que está muy en tendencia. Viene con pedrería en cada uno de los corazones. Sí. La tela es muy cómoda. Es una mezclilla muy suave. Igual la tenemos por tallas. Viene chica, mediana, grande. Con un costo de $589 pesos. Miren, está divina. En las mangas también trae la decoración. Exacto. Ahí están los corazones. Y es la parte de atrás. Gracias. De este lado. De este lado tenemos un pantalón tipo vaquero. Este lo manejamos en todas las tallas. Viene desde las 5 hasta la talla 13. Este pantalón viene con campana. Sí. Tiene muy bonito el diseño. Bolsas traseras. Este lo tenemos con un costo de $499 pesos. La calidad es excelente. Tiene muy buen stretch. Se puede apreciar, miren. Y es una mezclilla cómoda. Gracias. De este lado, pantalón. Tenemos este pantalón rojo. Corto recto. Viene muy bonita. Igual trae bolsas traseras. Viene desde la talla 5 hasta la talla 13. Que normalmente es la que ocupamos. Viene con muy buen stretch. Así es. ¿Qué precio tiene? Ese tiene un costo de... Sí. De este lo tenemos con un costo de $540 pesos. Perfecto. Gracias. Enseguida tenemos este chamarito. De mezclilla. El cuello es desmontable. Totalmente. Tanto el cuello como puños. Viene totalmente desmontable. La mezclilla viene muy, muy bonita. Todo el cuello puede ir todo alrededor. Y ahora se calientita para la temporada. Exactamente. Todo esto lo tenemos en talla chica, mediana y grande. Con un costo de $1,025 pesos. Mira. Qué hermosa está. Y aparte es una talla que viene no tan pequeña. Entonces, pues, nos ayuda a moldear bastante bien. Así es. De este lado, Eli, ¿qué vemos? De este lado tenemos una blusa. Sí. Gloreada. Gloreada. Muy bonita para esta temporada. Para el verano. Exactamente. Tiene colores muy, muy bonitos. Es una tela tipo satinada. Trae unos botones padrísimos. Igual. Miren la originalidad de los botones. La calidad se puede apreciar. Es manga tres cuartos. Ajá. Esta igual la tenemos en talla chica, mediana y grande. Trae su repuesto de botón igual. Y le sale en un costo de $415 pesos. Está divina. Muy, muy bonita la parte de atrás. Así luce. Gracias. De este lado, Eli. Tenemos una blusita de satin color durazno de manga. Solamente trae un costado que es el brazo derecho. El brazo izquierdo no lo trae. Es asimétrica. Asimétrica, así es. Con la flor que está muy en tendencia. Sí, muy bonita. Y aparte nos queda muy igual a los outfit formales. Exacto. Que lo llamo la blusa tan básica. Exacto. Es muy, muy bonita. Esta la tenemos con un costo de $499. Y la tenemos en todas las tallas chica, mediana y grande. Perfecto. Está preciosa. De este lado. De este lado tenemos la blusita azul. Esta viene igual a asimétrica. Esta trae cadena de un lado. Trae cadenita de un lado. Viene en color roja y azul. Igual la tela es muy, muy suavecita. La talla igual viene muy bien. Miren, esta es la parte de atrás. Y esta viene con un costo de $335 pesos. En este diseño sí hay colores, ¿verdad? Sí, azul y roja y también en tallas chicas, mediana y grande. Ahí está. A elegir. Son modelos muy exclusivos. Están preciosos. Y el precio está muy bien para la calidad premium que se ofrece. Enseguida. Enseguida tenemos la blusa blanca. De flores. Esta viene con una transparencia. Muy elegante. Sí, muy, muy bonita. Es una transparencia, pero elegante. Y aparte todas las flores traen parte de su pedrería. Así. Trae puños y trae cuello de satín. Esta la manejamos igual en todas las tallas. Chica, mediana, grande. Con un costo de $575 pesos. Este es el frente y esta es la parte de atrás. Ok. Muy bonita y muy original. Encontramos prendas muy exclusivas. Algunos modelos son único color. Único color. Exactamente. Perfecto. Enseguida tenemos una playera. Tenemos una playera. Con diseño de oso. Muy linda. Que está muy entendida. Pocí está el osito. Miren. Con toda su pedrería. Exacto. Está preciosa. Sí, esta viene unita ya. La aplicación unita ya. Sí, son cosas más únicas que no todo el mundo traemos. Exacto. Le sale en un costo de $445 y la talla es oversize. Ok. Y como ustedes merecen vestir así prendas tan bonitas, aquí en Women's Boutique los estarán esperando. O bien, realicen sus pedidos. De este lado. De este lado tenemos un saco bastante padrísimo. Sí. Con aplicación en la tela. Muy, muy bonito. Viene en talla chica mediana y mediana grande. Esa es talla compartida. Trae sus bolsitas. Simulación. Exacto. Simulación. Y trae su forro. Ajá. Y también en la parte de atrás trae su diseño. Precio. Este le sale en $899. Gracias. De este lado, Eli. De este lado tenemos un saco negro con aplicaciones. Muy padres, por cierto. Trae sus bolsitas. Trae dos botones. Su talla, esta es talla única. Viene talla chica mediana grande. Y trae una aplicación súper bonita. Dice que es de $40. Miren, así luce. Corazones. Los que dice Marlboro. La aplicación. Exacto. Dile a $25. Y esas. Está excelente. Ojo turco. El que está pegado ahí. Lo checamos y ahorita les menciono. Con un precio de $899. Mira. Increíble. Gracias. De este lado. De este lado contamos con una blusita. Muy, muy bonita. Tipo encaje. Sí. Viene con una bonita aplicación en tela. Tres botoncitas. Tres botoncitas. Aquí en su cuello. Esta viene en un italia. Bastante amplia también. ¿Le puede dar hasta qué talla? Hasta una $36 más o menos. Y este es de un precio de $459 pesos. Perfecto. Gracias. Miren. También van a encontrar algunos diseños de pants. Como es este. Sí. Claro. Tenemos este pants. Verde. Viene junto con su pantalón. El pantalón es corte recto. Trae franjas blancas. Franjas blancas. Sin bolsa. Trae su faretita para apretarlo. Y todavía lo tenemos en tallas. Este sí no trae bolsas. Pero sí trae su cierre. Y sus grecas. Este está en un precio de $975 el conjuntito. ¿$975? En tallas chico, mediano y grande. Ok. Gracias. ¿De este lado? De este lado tenemos un vestido muy bonito. Viene con botones. Es un modelo bastante amplio. Que nos puede llegar hasta una talla de $36. Ok. De su aplicación. Tanto adelante como por atrás. Este viene en una talla. Con un costo de $669. Miren y así luce en el maniquí. Lo podemos apreciar mejor. El cinto para que le dé bonita forma. Y es una tela fresca. Así es. Es un único. Exactamente ahorita para estos calores. Exacto. Y estas salidas de vacaciones. ¿Es único estampado, único color? Único color, único estampado. Ok. ¿De este lado? De este lado tenemos una pantillosa de manga larga. Color lila. También la manejamos por tallas. Viene en tallas chicas, mediano y grande. La tenemos en lila. Y en color rosa. Está preciosa. Aquí al frente. Para atrás. Luego vienen en tallas. Y con un costo de $255 pesos. La tela viene muy bonita. Así. Con la aplicación. Viene como grabada. Por así decirlo. Gracias. ¿De este lado? De este lado tenemos un chaleco verde. Ese lo tenemos igual por tallas. Chicas, vienen en talla chica, mediana y grande. Trae su forrito. Trae su cuello. La tela es muy suave. Y el chaleco tiene un costo de $520 pesos. Y viene talla chica, mediana o grande. Con sus bolsas de simulación. Exacto. Excelente la calidad. Está precioso. De este lado tenemos el pantalón verde con el mismo estampado del chaleco. Para que puedan hacer un conjunto perfecto. Ahí está. Ese lo tenemos en tallas. Viene talla chica, mediana y grande. Esa es la parte de atrás. Trae sus bolsitas engoladas. Trae bolsitas laterales. Trae su pretime. Y con un costo de $535 pesos. $535 pesos. Checa la calidad. Un corte recto. Un corte recto. Muy bonito. Mira. Gracias. De este lado, Eli. De este lado tenemos un saco. Saco. Ajá. Un saco con aplicaciones. Igual corazón nuevamente. Aquí viene toda la tela estampada. Con estampados padrísimos. Colores vivos. Exactamente. Todos vienen estos en talla igual. Esta es la parte de atrás. Igual trae la misma aplicación. Trae sus bolsas simuladas. Trae sus botones. Y este igual viene en un costo de $899 pesos. Y su forro. Exactamente. Gracias. Está divino. De este lado, pantalón. Ajá. Tenemos un pantalón de campana. Con tela. La tela es muy stretch. Es una tela negra. Viene con su cinto. El corte es arriba de tres cuartos. Pretina alta. Y este igual lo tenemos en talla chica, mediana y chica. Grande. Único color. Negro. Precio. El precio es de $620. Miren, realza bastante el cinturón. Y bueno, siendo negro, combinable con muchas prendas. ¿De este lado? Ajá. De este lado contamos con pants en color rosa. Con capucha. Exactamente. Trae su gorrito. Este lo manejamos igual en talla. Viene chico, mediano y grande. Trae su aplicación, la chamarra, la sudadera y el pantalón también. Ok. Este igual lo manejamos en talla. Viene talla chico, mediano y grande. Único color. La calidad de la pedrería es excelente. Miren, lo podemos apreciar. Lo tenemos con un costo de $6.99 el conjunto. De este lado otro conjunto de pants. Así es. Para que anden muy cómodos. Sí, exacto, que es lo que buscamos. Trae cinturón. Este cinturón. Muy original. En el costo de la blusa, muy original. Miren. Este lo manejamos en talla chica, mediano y grande. Este es el pantalón. El pantalón trae un resorte. Sí. Muy padre. Su campana, el pantalón es corte recto. Trae sus bolsas. Y este lo tenemos en blanco. Y en blanco. Colores básicos. Para que puedan ver y lucir bastante bien. Exacto. Recuerden que ya estamos también en regreso a clases. Para lo que son prepas, universidad. Bueno, pues aquí está la opción. Manejan modelos súper bonitos en tendencia. Juveniles. Enseguida. Tenemos una chamarita de mezclilla. Muy bonita. Trae su bolsa. Trae terminada de terciopelo también. Incluso mezclilla. La mezclilla viene grabada. Esta es un italla. Y viene con un costo de $1,100. Está precioso. Muy, muy bonito. Miren. Para que se animen a emprender. Es ropa de excelente calidad que deja mayor margen de ganancia. Aprovechen que hacen envíos o bien acudan directo a la boutique. ¿Qué más vemos? ¿De este lado? De este lado. Tenemos un conjunto de sudadera con falda. La falda no viene tan corta. Viene muy bonita. Trae sus bolsitas. La sudadera es una sudadera corta. Esta la manejamos igual por tallas. Viene en talla chica, mediana y grande. Trae su capucha. Trae sus resortes para que la manga se haga más pequeña. Y eso sí, solamente en color gris. Y lo tenemos en el costo de $799 pesos. Está precioso. Igual se ajusta, ¿verdad? Sí, así es. Único color. Único color. De este lado, Eli, ¿qué vemos? Tenemos una chamarrita corta de vinipiel con botones. Trae peluchito. El peluchito es desmontable. Aquí lo podemos apreciar mejor, más cerca. La calidad del peluche, excelente. Lo pueden ver. Y trae bolsillos y trae forro. Exactamente. Trae su forrito, trae sus botones. El peluche es completamente desmontable. Para que ustedes puedan combinarlo. Precio. En la parte de atrás. Y el precio lo tenemos con un costo de $555. Vienen tallas chica, mediana y grande. Gracias. ¿Y es este color? Sí. Y tenemos color rosa. En rosa. Palo de rosa. Ajá. Gracias, Eli. De este lado, chaleco. Chaleco formal. Tenemos un chaleco para vestir en colores verde, blanco y naranja. Viene con su cuello. Viene su bolsa. Es simulación. Y este igual lo manejamos en una talla chica, mediana y grande. Viene con forro. Miren. También trae su corte en la parte de atrás. Así. Para que puedan ser mucho más cómodos. Más elegante también se ve. Exacto. Y este está en un costo de $4.99. Gracias. Otro modelo de chamarra en minipiel. Igual trae su forro. ¿Las bolsas son funcionales? Las bolsas, sí. Las bolsas, en este caso, sí son funcionales. Perfecto. Trae su cierre. Vienen bolsas bastante amplias. Su corte es de un costado. Trae sus botones. No. Trae forro. No. Su cuellita. También trae cierres en la parte de atrás para poder ampliar un poco más la chamarra. Y también en las mangas los cierres. En las mangas, sí es. Ok. Y estos vienen en tallas XL. Ya sea 2XL y 3XL. Que viene desde una $34 a una $38 más o menos. ¿Precio? De $635. ¿Único color? En blanca, único tono. Ok. Gracias. ¿Qué decir, Nick? De este lado, más colores del chaleco que ya nos presentaste, Celia. Exacto. Lo tenemos también en color bugambilia, camel y amarillo. Perfecto. ¿Y en la esquina? En la esquina tenemos chamarras tipo cazadora. Estas las tenemos en tallas extra que viene desde una talla 34 a una 36, 38. Está muy bonita. Igual trae cierres en los... Trae cierres en las mangas. Sí. También trae. Trae cierres al costado para que haga una forma mucho mejor al cuerpo. Trae su forrito. Trae sus botones. Trae cierres al costado. Trae su cinturón. Una forma muy bonita. Viene grabado en la parte del hombro. Exactamente. Tiene muy buena terminación. Y esta la tenemos en un costo de... Checamos precio. ¿El precio? El precio es de 799. Hasta la talla 3XL que equivale a una talla... 38.40. Gracias. ¿De este lado? De este lado tenemos pantalón de vestir. Varios modelos. Varios modelos. Colores y tallas. Manejamos talla chica, mediana, grande y en algunos modelos hasta la extra grande. Perfecto. Vamos a mostrarles algunos. Miren. Tenemos este tipo de pantalón entubado. Sí. Con corte 3 cuartos. Bolsa simulada. Trae también sus cierres para sus bolsas. Este igual lo manejamos en tallas. Y viene con un costo de 549 pesos. ¿Hay colores o es único color? En este es único tono. Único color. Ok. También tenemos este otro modelo de pantalón. Está muy en tendencia. Perfecto. Con pinzas. Trae bolsitas. Y también tenemos la parte de atrás. Viene con sus pinzas. Miren para que molde bonito. Exacto. Exacto. Esta la tenemos en todas las tallas. Viene una talla chica, mediana, grande. Pero este viene en corte muy, bastante amplio. Exacto. Se ve. Muy, muy bonito. ¿Y hay colores o único color? Tenemos colores en azul turquesa, en beige, verde, limón, naranja. Por acá están los colores. Con un costo de 485 pesos. Gracias. De este lado. De este lado tenemos otro pantalón de vestir. Con corte recto. Tres cuartos. Con aplicación en todo el cinturón. Viene con su pedrería. En la parte de atrás. Viene con sus pinzas para que molde mucho mejor. La tela es muy, muy cómoda. Trae igual sus bolsitas. Todo un pantaloncito de vestir. Incluso trae aberturas en la parte de abajo del pantalón. Así. De este lado, Eli. Chamarras súper bonitas. Sí. Tenemos una chamarra que es tipo gabardina. Viene con su chamarra debajo. Se puede hacer desmontable. Puede ocupar solamente ya sea la gabardina o la chamarrita. Aquí está. Así. Así desmolda. Entonces puede desmontar toda la chamarrita y quedarse solamente con la pura gabardina. Perfecto. Trae el gorrito. Muy original. El gorrito. Esta es desmontable. Esta es desmontable. También el peluche que trae el gorro. Trae su cierre, botones. Trae su ajustador. Trae sus bolsas. Son muy padres. Con tipo vinipiel. Está preciosa. Con la parte de atrás. Todos los detalles que tiene. Esas vienen en talla mediana, grande y extra grande. Con un costo de $1,100. Tres colores. Tres colores. Beige, negra y café. Está muy bonita. Excelente precio. Tienen precios por debajo de las tiendas departamentales. O de las tiendas en línea. Este lado calzado. Calzado. Así es. Aquí tenemos los modelitos más recientes que nos han llegado. Manejamos desde un tipo estileto. Animal Print. Zapato con tipo moño. Con tacones bajos. ¿Qué precio tiene este modelo que me acabas de mostrar? Este le sale en $690. Lo tenemos tres colores. Lo hay en rosa. Lo hay en rojo. ¿Y el Animal Print? El Animal Print. Este es muy bonito. Viene con toda su pedrería. En el costado. Este lo manejamos desde el $2,500 hasta el $7,000. Con un precio de $749 pesos. Está precioso. Calzado como para fiesta. Exactamente. Para que lo estén muy bien con todos sus vestidos de noche. También manejamos lo que es el tenis. También manejamos tenis. Es algo muy, muy cómodo. Este modelo es modelo nuevo. Nos llegó en cuatro colores. El negro, blanco, rosa y beige. Viene con su cadenita. Precio. Este viene con un costo de $690 que lo manejamos por puro número entero. Y viene del $2 al $7. Miren aquí ya están los colores. Ok. También nos sacan de llegar botas. Bota vaquera. Bota vaquera. Van a encontrar de todo. Miren. Está igual en tendencia. Así es. Un tacón no muy alto. Igual. Viene con su grabado en tacón. Con una falda se ve increíble. Exactamente. También pues tenemos faldas, chalecos y este está en un costo de $869. La sola la podemos ver. Claro. Mira. Antiderrapante. Ok. ¿Y el Animal Print? El Animal Print. Este es un modelo. Igual muy bonito que puede combinar con los modelos pasados que ya les hemos mostrado. Así. Plataforma. Exacto. Tacón ancho. Botín. Y aquí los números tienen numeración de? Ajá. Del dos y medio al siete con un costo de $899. Ok. Gracias. De este lado, Eli. De este lado tenemos gorras con pedrería. Muy, muy padres para que puedan combinerlas con sus pants. Sus hojas casuales. Variedad de modelos. Exacto. Con aplicaciones. Con aplicaciones, brillos, ya sea igual en tela o sea en tipo vinipiel, también las tenemos. Ok. ¿Cómo es el diseño de vinipiel con brillo? ¿Qué precio tiene? En $349. $349. ¿Y la roja? Esa. Igual ya sale en un costo de $349. Los rangos son más o menos desde $250 hasta $400. Perfecto. Diademas. Así es. También contamos con gran variedad de diademas. Ya sea con pedrería, diademas casuales o diademas para su fiesta. Igual, cualquier modelito. ¿Y los rangos en precio? $199 hasta $220. ¿Cómo la rosa? ¿Qué precio tiene? $199. Miren el brillo que trae. Y hay colores. De este lado, Eli. Conjunto. Conjuntitos. Por ejemplo, tenemos el conjuntito blanco con tela tipo bordada. Viene muy bonita con aplicación en toda la parte del cuello. Miren, está para que la aprecien. Los botones. También trae un brillo. La calidad. Pues es notable. Viene con su chercita. Su chercita viene con resorte. Trae su aplicación. Trae sus bolsas. Miren, en todas las bolsitas. Trae su aplicación. Este lo manejamos igual por tallas. Viene talla chica, villana grande. Con un costo de $869. Ok, único color. Único también. Ok, miren, aquí tenemos un conjuntito. Sí. De pantalón con chaleco. Sí. Puede ser que se venda por pieza. O ustedes no pueden armar su conjunto. Hay varios colores. Hay verde, hay negro. También muy bonita. Bolsa simulación. Exacto. En la bolsa sí viene ahora sí. Ah, esta sí es funcional. Exacto. Viene con su botón. Viene con sus pinzas en la parte de atrás para que no se molde mucho mejor. Exacto. El corte del pantalón así es. Exacto. Es un corte recto. $495 el pantalón. Exacto. Tres cuartos. Las pinzas. Las pinzas en la parte de atrás. Las pinzas vienen tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás para que no se molde muy bien. Exacto. Hay colores. Hay en verde. O bien, si lo prefieren, negro. El básico negro que no puede faltar y trae su botón de repuesto. Exacto. Y el chaleco queda en $465. $465 pesos. Gracias. De este lado. De este lado tenemos un conjunto de palda con blusa. Miren, este bonito conjunto. Viene con tela como tejida, como si fuera tipo crochet. Exacto. Asimétrico. Exacto. Igual la tenemos en tallas. Viene chico, medio, medio y grande. Vienen con forro en la parte de la palda. Trae su forro. Un forro cortito. Miren, esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás de la blusa. Ahí está muy coqueta, muy bonita. Tiene con el mismo detalle. Precio. Este lo tenemos en un precio de $929. Único color. En blanco, en hueso, único color. Ok. Y de este lado, otro conjunto recién llegado con pantalón. De este lado, lo vemos. De este lado tenemos un conjuntito blanco con el pantalón, que es pantalón a campana. Viene con sus pinzas. Es con tela ajustable. Es tipo licra. Viene con su conjuntito. Todo el conjuntito viene con la aplicación. Así. Viene con pedrería. La pedrería negra resalta bastante en el fondo blanco. Es un conjuntito estable. Viene con su conjunto. Y este igual lo manejamos en tallas. Viene desde la talla chica, mediana y grande. Ok. Con un costo de $1,055 pesos. Está divino. Los tirantes son transparentes. Miren. Único color. Único color. De este lado, variedad de modelos en blusa. Así es. Aquí podemos apreciar este diseño en color blanco. Con aplicaciones en el cuello. En las mandas. Muy bonitas. Sí. Y incluso está en sus botones, chicas. Miren, para que los vean. Muy, muy bonitos. Exacto. Muy bien combinado. La parte de atrás. La tela es muy stretch. Igual. Viene talla chica, mediana y grande. Para que puedan escoger alguna de sus tallitas. Que más les agrade. Y este tiene un costo de $569 pesos. Está preciosa. Único color. Único color. Miren este diseño juvenil. Divino. Así es. Es un toxito. Con moño. Y trae su flor. La flor es totalmente de tela. Tipo satín. Viene con su moñito. Muy bonita. Muy cocota. Para que puedan combinar con algún pantalón de vestir. Alguna falda. Y este también lo manejamos por tallas. Viene con su cierre. También en la parte de atrás. Tirante ajustable. Este lo manejamos en un costo de $479. Y tallas viene chica, mediana y grande. Gracias. De este lado vamos a encontrar accesorios. Distintos modelos de arete. Exactamente. Tenemos de todo un poco. Tenemos desde arete de fiesta. Arete largo con pedrería. Tenemos color plata, dorado, plata torrazol. Y tenemos pues mucha variedad. Mucha variedad desde arete. También tenemos arracada. También tenemos arracada. La arracada que es de las favoritas. Igual. Con variedad de modelos. Variedad de modelos. De distintos tamaños. Así es. Miren, está súper arracada. Y acá arete chiquito. Arete más pequeño. Sí, así es. Tenemos aretes más pequeños. Por quienes no gustan un arete tan amplio. Exacto. También tenemos arracada. Igual. Ahí están los modelos de arracadas. Miren, tenemos arete de todo. Arete juguis. Miren, tenemos arracadas pequeñas. Con pedrería. Sí. Tenemos arete un poco más amplio. Arracada en todos los tamaños. Tratamos de que todos se vayan contentos con un bonito arete. Exacto. Los rangos de precio que podemos encontrar aquí en el arete. Encontramos desde los 110 pesos hasta el arete más caro en 250. Que son aretes mucho más exclusivos. Ya para fiesta. Igual aquí hay variedad. Miren estos rosas. Hay para todos los gustos, sin duda. Es cuestión de que vengan con calma. Miren, arete pequeño. Sí, variedad de colores. Igual colores. También tenemos figuras. Para quien les gusta un arete más pequeño. Miren, también tenemos de este lado otro aretito. Todos los colores, modelos, aplicaciones más grandes también para quienes les gusten aretes más amplios. Exacto. De este lado, colores. Exacto. Miren, tenemos... Se los paso para que los vean, chicas. Mucho mejor. Tienen bastantes exhibidores de arete. Qué bonitos. Estos aretes de flores, muy bonitos, muy coquetos para sus vestidos, para sus outfits casuales. Formales de fiesta para toda ocasión. En colores múltiples. Arracada con pedrería. Igual tenemos muchos colores. Gracias. Y este es el último que tenemos por aquí. Igual, arete mucho más grande con pedrería. Miren qué bonitos colores diferentes también para que luzcan son todos y puedan hacer un buen contraste. Exacto. También van a encontrar variedad en bolsos de distintos materiales y marcas, carteras, mochila para el regreso a clases. Les vamos a mostrar algunos modelos. Cangurera también. Bolso en animal print. Son diseños de marca, de buena calidad. ¿Qué vemos de este lado? Aquí tenemos una bolsa muy casual para estos días de relax, muchachas. Muy bonita. Un tamaño bastante convencional. Trae sus bolsitas a los costados. Miren, les muestro. Así, muy original. Sí. Igual, su diseño es un modelo muy, muy bonito. Tiene bastante amplia. Ajá. Así es. Esta es de la marca Nicolí. Y de esta marca, pues, también manejamos bastantes diseños. Ya sea en bolsas, mochilas. Trae sus asas. También. Y esta viene con un costo de 945 pesos, chicos. Perfecto. Perfecto. La cartera. También manejamos carteras. Miren qué bonita. Sí, está preciosa. Un modelo bastante diferente. Amplia. Le cabe hasta el celular ahí. Exactamente. Bastante amplia. Trae otro compartimento. Carjetero. En la parte de atrás. Y 3 y cierre. Miren, bastante amplia. Para las monedas. Para que puedan cargar un poco de todo, chicas. Que les haga falta. Exacto. Y no se nos olvide nada. Esta viene con un costo de 615. Está divina. Y para el regreso a clases, prepas, universidades. Miren, este diseño muy juvenil, moderno. Trae compartimentos. Exacto. Trae sus bolsitas a los costados. Miren, chicas. Trae efecto mezclilla. Toda la mezclilla trae su aplicación. Y también trae su compartimento. Otra bolsa más. Dos bolsas más. Para que puedan ayudarle a cargar todo, chicas. Exacto. Bastante amplia también. Y bien acolchonada de la parte de atrás. Para que sea cómodo. Para sus hombros. Bien acolchonada sus asas. Y este viene con un costo de 969 pesos, chicas. 969 pesos. Genial. Entonces, para que vengan. O bien, realicen sus pedidos. Recuerden que es sin mínimo de compra. Si buscan algo más formal. Bueno, está este diseño. Lo tienen en color blanco. Beige y negro. Así es, chicas. Colores muy básicos que puedan combinar. Viene con una asa corta. Trae su cierre en la parte de atrás. Sí. Aparte trae una asa más larga. Para que puedan cargarla. Y puedan tener un movimiento más fácil de sus bolsas. Miren. Ahí se su asa, chicas. Así. Es una bolsa tipo charola. ¿Qué precio tiene? Este tiene un costo de 499 pesos. Precio accesible para la calidad. Gracias. De este lado, cinturones. Diferentes colores. Distintos diseños. Los rangos en precio. Tenemos desde 2.49 la mayoría de todo el cinturón. 2.50. 2.90. Perfecto. Para combinar sus pantalones. Exacto. Conjuntos. Exactamente. Para algún outfit que quieran armar, chicas. Tenemos colores. Modelos. Ya sea pedrería. Lisos. También tenemos fajilla. Sí. La fajilla también tenemos desde los colores básicos. Que es negra, beige, dorada. Y tenemos para que combinen también sus bonitas prendas, chicas. Así es. Y aquí los rangos igual en las fajillas. En las fajillas. Las fajillas tenemos desde 2.50, 3.50. Pero muy bonitas. Todas vienen con su aplicación, chicas. Exacto. Muy, muy padre. Están preciosas y hay colores. Exactamente. Gracias. Tamaños de fajilla también. Exacto. De este lado, ¿qué vemos? De este lado tenemos lentes casuales. Muy bonitos. Diseños bastante variados. Miren, podemos checar. En colores también tenemos modelos muy diferentes, chicas. Para que puedan verse más bellas de lo normal. Chicas, con lentes muy bonitos para el sol. De estos, la mayoría de todos los lentes los tenemos en $249 pesos. Perfecto. Perfecto. Hay a elegir bastantes modelos. Ajá. También tenemos modelos convencionales para que ustedes puedan ponerle sus armazones. Miren, y ya nada más les pueden poner sus graduaciones, chicas. Muy bonitos. Normalmente todo este lente viene con antirreflejante. Entonces, súper padre. Para que puedan, a este regreso a clases. Oficina también, chicas. Puedan tener modelos muy, muy, muy bonitos. Y muy variados. Exacto. Hay a elegir ya dependiendo del gusto de cada quien. Chicas, también venimos con estos bonitos crop top. Ya sea con pedrería o lisos. Para todos sus outfits. Recuerden que pueden combinarlos con pantalones de vestir. Faldas. Muy, muy bonitos. Tenemos animal print. Tenemos pedrería. Estos también los manejamos en tallas. Viene chico, mediano y grande. Y vienen con un costo de $549 pesos. Genial. La pedrería se ve de muy buena calidad. La talla grande da hasta una talla. 36. Hay cuatro niveles de sujetador. Para que ustedes puedan acomodar a su presencia. Perfecto. De este lado van a encontrar distintos modelos de pantalón en minipiel. Que está en tendencia. Y bueno. Les vamos a mostrar algunos modelos. ¿Cómo es? Les vamos a mostrar este modelo negro. Sí. Viene con su botón. Viene con tipo corte de mezclilla. Muy bonito, chicas. Miren. Viene con sus pinzas. Sus bolsas. Un corte en tubo. Miren. Muy bonito. Su botón. Sus bolsas son funcionales, chicas. Tanto de atrás como de frente. Está precioso. Ajá. Este lo manejamos en tallas. Viene talla chica, mediana, grande. Y viene con un costo de $399 pesos, chicas. Ok. Básico en minipiel. Otro modelo. También. Como es este de botones. Este, miren. De botones. Muy bonito. Está precioso igual. Tres detalles de sus botones plateados. Muy bonitos. La parte de atrás, así luce. Exactamente. Chico, mediano y grande. Exacto. Chico, mediano y grande. Y viene con un costo de $399. Ok. También lo hay en color verde. ¿Es este? ¿Así es? Sí, es el mismo modelo. Gracias. De este lado, Eli. Pues de este lado tenemos modelos de mezclilla. Les voy a presentar algunos rapidísimo de los que tenemos. Sí. De este manejamos marca Ciclón, marca Concrete, Xavi. Manejamos un poquito de todo. Ya son modelos con bolsa o sin bolsa. Marca Ciclón está viniendo muy, muy fuerte. Ok. Es muy buena calidad. Exactamente. Y aparte, es una mezclilla suave, cómoda. ¿Trae ya el cinturón? Exacto. Ya viene con su cinturón. Viene sin bolsas. Trae sus detallitos. Igual muy, muy padres. ¿Qué precio? Este les da un costo de $560. $560. También tenemos otro pantalón de la misma marca, Ciclón. El corte es un poco más recto. De estos en tallas manejamos desde la 5 hasta la 13. Manejamos. Les digo, se ve muy, muy bonito, chicas. Amoldan bastante bien. Los cortes, traemos todos los cortes posibles, que serán los más bonitos para que las amolden padrísimo. Y este viene en un precio de $635. Gracias. También tenemos este pantalón Chanel, corte recto. Viene con resorte en la cintura. Muy, muy, muy bonito. La aplicación. La aplicación que tiene, chicas. Miren, muy bonita. Su pedrería en cada una de las letras. Este viene en unitalla. Trae sus bolsitas funcionales. En la parte de atrás, en la parte de adelante, igual trae sus bolsitas. Muy, muy padre, chicas. Y este viene con un costo de $869. Perfecto. Perfecto. Y con tu amor, les enseñamos este pantalón de mezquilla. Mira, un bonito bordado. Para que puedan checarlo. Miren, qué bonito, chicas. Vienen en tallas. Viene talla desde las 5 hasta las 13. Muy bonito. ¿Precio? Este viene con un costo de $799, chicas. Pero miren, qué bonito corte. Sí, está precioso. Y bueno, estos son tan solo algunos de los diseños de pantalón de mezquilla. Ya que ahí tienen bastantes modelos. Claro, de todo un poco para que puedan con bolsa, sin bolsa, pedrería, liso. La mayoría que manejamos son cortes 3 cuartos, chicas. Para que nos amolden padrísimo. Y luego, casi todas las marcas manejamos para que estén súper contentas y se ven súper bien. Claro que sí. Miren, está en tendencia lo que es el corazón. Lo vamos a ver en distintas prendas. Y aquí lo tienen en este pantalón con brillo, con aplicación. Miren qué padre, chicas. Está precioso. Voy a subirlo, sí. Chequen la calidad del brillo. Y las tallas, ¿cómo vienen? Viene desde 1 a 5 a 1 a 13. Este es un pantalón que no viene tan pequeño. Viene un poco más grande. 3 sus bolsitas funcionales en la parte de atrás. Amolda bastante bien. Y cuenta con un buen estrés, chicas. Para que también les ajuste muy padre. ¿Precio? Este está en un costo de $599 pesos, chicas. Gracias. Otro diseño de este lado. Es un pantalón negro, chicas. Corte recto. Miren qué bonito. Trae una aplicación bastante padre. En la parte de abajo del pantalón, miren. Así, brillo. Muy padre. Buena calidad. Talla. Viene desde la talla 5 hasta la talla 13. Tres bolsitas funcionales en la parte de atrás. En la parte de adelante también. El corte es 3 cuartos. El corte es cintura. Y muy bonito, chicas. La tela es bastante cómoda. Y este lo tenemos en un precio de $4.90. Excelente. Eli, redes sociales. Para que vayan a seguirlos. Redes sociales. TikTok, Womans Boutique. Instagram, Womans Boutique. Y Facebook, Womans de Camargo. Números para pedido. Números para pedido. Al 55 49 77 92 65. Y al WhatsApp 55 61 60 12 44. Ok. Me comentas que maneja el sistema de apartado. Así es, chicas. Platícanos de eso. Así es, chicas. Recuerden, sistema de apartado. A un mes. Si su prenda rebasa de los $500 pesos. Mínimo de apartado $200. Si no, con $100. Y un mes a poder liquidar. Pueden hacer sus abonos. Sus apartados por medio de transferencias. Depósitos. Para estar en contacto con ustedes, chicas. Claro que sí. Esta es la tarjeta de presentación de la tienda. Les dejo redes sociales, dirección, teléfono para pedidos. Para que vengan a visitarlos. Amigos, para no hacer el video tan largo, los esperamos en una segunda parte en donde vamos a mostrar vestido para toda ocasión. Así como calzado, bolsos y accesorios. Eli, muchas gracias por haberme apoyado en el recorrido. Y no nos despedimos porque continúa el recorrido de la tienda. Creo que sí, chicas. Los esperamos con todo gusto. Y recuerden, las atendemos con todo gusto. Cuando gusten venir. Gracias.